Hola, buenas tardes. Somos Javi y Sime, y somos del proyecto de Erazcolast. Y estamos aquí ya, como podéis ver, que hay un montón de gente. Aquí ya es la parte de... La parte de traducción e interpretación. Sí. El departamento de traducción, eso es. Aquí está el departamento técnico de desarrollo. Esta zona de aquí. Todos somos de desarrollo. Parece que no, pero ya hemos... Hemos avanzado bastante. Sí. De hecho, hemos resuelto un problema que tenemos con la base de datos. Que estaba ahí. O sea, no era una cosa importante, pero lo que tenía ahí. Y ya está resuelto. Técnico. Sí. Hemos resuelto... Se han hecho varias traducciones de la plataforma. Sí, efectivamente. Ya tenemos la interfaz, digamos. De hecho, está en polaco, en alemán y en inglés. Y en inglés. O sea que... Sí, sí, en polaco. O sea que prácticamente era polaco. Polaco. Es una más fea. Próximamente ruso y chino. Sí. Y... La cosa es que no es bronco. Hemos... Hemos internacional... La internacionalización. La base de datos. ¿Vale? Pues hemos tenido una serie de campos. Que venían predefinidos y... Y ahora también están en varios idiomas también. Ahora también están en varios idiomas. Bueno. Todo... O sea... Una... Una gran parte de... De este avance. Eso es lo que hacía. Que hombre. Sí. Y si le di. Nada, hombre. Es que no las curras. Y... 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 Se están haciendo también tutoriales de cómo solven esos problemas sobre la marcha. Sí. Problemas que salen a mucha gente también. Sí. Conforme entran a la plataforma. Está esta mujer haciendo tutoriales. Eh... Sí. El tema de las cupi internas clara. Es que no... Es que no... Es que no... Y otra que quiere estrellar ordenada. Que lleva no sé cuántas horas sin hacer nada. Porque no es capaz de instalar... Un entorno... Gráfico. No te preocupes. Aquí tenemos la parte que están con... Temas visuales. Solucionando bugs. Sí. Cosas de esas. Y... Trabajando todo un poco para que... O sea... Un poco más bonito. Trabajar habrá que mencionarlo también. Que está en su casa haciendo cosas. Sí, también. Antares está... En su casa. Y en principio... Su labor iba a... Eh... Instalar los... Los idiomas de Moodle. Que no lo hemos dicho. Pero... Esto es un módulo para Moodle. ¿No? Así que... Un poco más. ¿No? Mmm... Sí, lo voy a estar. No sé. En... Ruth si quieres... Ruth, ¿tú quieres salir en... Ruth, eh?